Música ¿Qué es usted si decir que no es una maravilla y lo mejor es que a mi molinito lo mueve el agua? No me falta nada. ¿Qué le parece? Oh, yes, yes, yes. Don Marquesa, su molina hidráulica es excelente. Y el trabajo lo ha de mi negrito. Los esclavos son para eso, Don Marquesa. ¡Arre, chico! ¡Qué bestia! ¡Hasta los niños han puesto a trabajar en su maldito molino! ¡Vamos a hacer algo, cabrón ya! ¡Y palo aguantando! ¡Manicado! Oh, esta sequía es horrible. ¡Hostia! Con este calor nos vamos a derretir. ¡Muy ya! ¡Trae marcha, pola! ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡El río Mojito se secó! ¡No! ¡Y al molino se paró! ¡No! ¡Eso es arruinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Arruinado! ¡Oh, no, Don Marquesa! ¡Usted aún tiene sus esclavos! ¿Y qué? ¿Pueden construir molinos de viento? ¿Mol... molinos de viento? ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Oh, oh! ¡Armando! ¡Vamos! ¡Vamos, papito, a trabajar! ¡Ahí les apuren el vaso y a que se caigan los vuelos! ¡Vamos, cabulla! ¡Vamos! ¡Este hay inútil! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Halo! ¡Se desgració Epitaphia! ¡Cabulla, hazme! ¡Ay! ¡Macana buena! ¡Ey! ¿Cuándo está esto? ¡Esta, cabulla! ¡Está llenido de agua al diente y ron! ¡Ja, ja! ¡Aquí, mi chico, vamos a poner la pólvora! ¡Cabulla! ¡Gusta! ¡Pólvora! ¡Hace! ¡Oh! ¡Mire cómo va a vueltas mi molinito, eh! ¡Oh, yes! Con esta molina y otros más, se hará usted asquerosamente rica. ¿Oyó eso, mogollones? ¡Hay que hacer más molinos! ¡Ese es día! ¡Es que los esclavos están todos reventados! ¡Los manda a dormir porque no van más! ¿Cómo que no van más? ¡Cómo que no van más! ¡Y mi molino, qué! ¡Deles unas tragas de ron! ¡Y quedarán como nuevas! ¡Eso! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Qué esperas, mogollones! ¡Deles ron! ¡Y no exagere! ¡Un bolsito por cabeza! ¡Ahorita! ¡Todos irán a dormir para los barracones! ¡Y entonces! ¡Cabulla hace! ¡Alto ahí! ¡Rendíos! ¡Cimarrones! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Esperón mogollones! ¡Vamos a tener que rindir, ¿no? ¡Sí, señor! ¡De diez! ¡Se rinden! ¡Déjame! ¡Me parece que... ¡Que... ¡Que... ¡Que! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Añita, no! ¡Date preso, negrito cimarron! ¡O le corto el pescuezo a la mudita! ¡Estupenda castigo de marquesa! ¡Querían quemarme en mi molinito! ¡Salvaje! ¡Se vaya a pudrir ahí! ¡Y qué suerte atrapalos a tiempo! ¡Pues sí, señor! ¡Gracias a la mudita! ¡Oh! ¡Parece que va a llover! ¡De diez! ¡Y yo sin paraguas! ¡Anda! ¡Ciclona! ¡Mi peruca! ¡Gurrita! ¡Bájate de ahí, desgraciada! ¡Bájate de ahí, desgraciada! ¡No! ¡Gurrita! ¡Bájate de ahí, desgraciada! Nos trajeron del otro lado del mar Con brilletes y contra nuestra voluntad No hubo justicia, fue tanta maldad Se fue boca abajo, grito y mayoral Levanta mi hermano, busca tu verdad El monte te espera con su libertad La libertad no existe si no la tengo yo Chambó, ay chambó No me ponga cadena, eso no es pa' mí Ya no tengo cadena, eso no es pa' mí Ya no tengo cadena, eso no es pa' mí